Bueno. Hola nena, ¿cómo estás? Nerviosísima. En 15 días es mi boda. Ay, ¿tu boda? Claro. Te tienes que ir guapísima. Te voy a presentar a mi primo. Me acabo de pintar el pelo. En 15 días estará opaco. Usando la nueva crema de tratamiento Cedal Color Vital, 20 minutos por semana, tu cabello vuelve a brillar como recién tenido. Oye, le encantaste a mi primo. Sí, ya me di color. Nueva crema de tratamiento Cedal Color Vital.